Todos los jueves a las 18 horas por HobbyFM, tu pasatiempo favorito. Cuando todos tienen la información al alcance de sus manos, nosotros no sabemos nada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Lo Absurdo de la Realidad, los temas de conversación más dispares en manos de los mejores inexpertos del mercado radial, junto a la mejor música latina independiente. Todos los martes a las 18 horas por HobbyFM, tu pasatiempo favorito. Sigue escuchando HobbyFM.cl, el lugar de encuentro del mundo geek. De los albores del espacio y tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar. Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos, sus locutores, Jovito, Gaudí, Delagún. Bienvenidos a escuchar a Los Monjes Fanáticos. Estimados compatriotas, amigos, fanáticos y oyentes internacionales, sírvanse conectar a Radio HobbyFM, a Monjes Fanáticos y a esta cadena nacional con nuestro presidente emérito, el señor Jovito. Señores, como jazz de conocimiento y por reportes de la NBA, CBC, WWF, WWE, se ha obtenido información científica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ubicado en Curicó. Al lado de las tortas curicanas y el terminal de buses, para quien no lo sabe, ahí hay una sede. En ellos nos aseguran que de acuerdo a cálculos de supercomputadora, una mezcla entre un Commodore 128 y un Atari 800XL, unido a la interpretación de un Tretris 99 en 1, les aviso que se ha predicho el fin de la humanidad. Mantengan la calma y únanse a nuestras oraciones, se viene el fin del mundo, por lo que iremos revisando la contingencia con despachos y noticias de desastres que empezarán a partir de este momento. Ya están avisados, fuimos preparados y les contaremos también cómo nos prepararon las películas. A lo largo de años, en esta orden milenaria de monjes fanáticos, se han inspirado en escritores y directores para prepararnos a este momento. Junto con las mejores películas, series y libros sobre desastres, finales del fin del mundo, estamos aquí, los monjes fanáticos. ¿Cómo están amigos míos? Hola, Belagón. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos. El último gran programa. Don Machi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Apenado, bochito. Que es los últimos momentos de vida. Así es, se acaba el mundo. Se acaba el mundo. En este especial de monjes fanáticos también se nos acaba el mundo a nosotros y queremos hacer un pequeño compendio de muchas películas de desastres y de otros eventos negativos que nos podrían afectar y podrían ser el fin de los monjes fanáticos. ¿Cierto? Así es. Es una noche nefasta. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados todos? Me informan aquí por interno. Tenemos acá una noticia especial. La Comuna Estación Central en Chile ha comenzado a llover. Tenemos lluvias aquí que están invadidas la capital. Ya han sido 5 milímetros que han caído y por ende vamos a seguir cubriendo la noticia. Extra, extra, como todos sabemos, con 5 milímetros de agua. Sobre una comuna de Santiago significa que debemos dar la triste noticia de que la comuna se encuentra bajo el agua. Es más, nuestro reportero en terreno, ya que en regiones podemos también tener inundaciones, vamos a darle un adelanto a nuestro reportero en terreno, Amaro Gómez Pablo. Queridos televidentes, es verdad, las noticias vaticinadas por los monjes se han vuelto realidad. La avenida Pedromón en Valparaíso ha sido inundada. No. Como tú no hay otra igual. Más yo quisiera cantarle con todo el corazón. Y eso, bueno, ¿dónde lo vimos? ¿Dónde quedó la embarrada? ¿Saben qué? Me recuerda la película El Día Después de Mañana. ¿Se acuerdan de esa película? Ay, sí, es entretenida. Bueno, el director, un monje honorario, Roland Emmerich, nos trajo el año 2004. Es que ¿quién nos ha preparado mejor para el fin del mundo? Lo vamos a ver en este especial. Nos trajo el año 2004 una película con Dennis Quaid y Jack Gyllenhaal, donde nos mostraba que la humanidad finalmente se había piteado el planeta Tierra. Sí, pues empezó con un calientamiento global. Calientamiento. Calientamiento, que cuesta decir esa palabra. Con lluvia. Obviamente, ¿adivinen quiénes fueron los primeros a morir? Los hindú, los negritos. Viento huracanado. Fueron vacas con el... Fueron vacas con los que todos descubrieron el problema, todos se murieron primero. Sí, no es chiste. Sí, y finalmente hubo una glaciación instantánea, donde atacó primero Estados Unidos. Claro, y se supone que tú te puedes salvar quemando libros. Es una glaciación que se acerca, o sea, que congela todo. Con libros tú te puedes salvar. Dicen que lo de poesía arde mejor. ¿Será verdad? Ah, y lo más triste... Memoria de una pulga creo que arde mucho rato. Ah, puede ser. Se salva el negrito, el que tenía el perrito. Todos se acuerdan de esa película por el negrito. Al que lo sacaban de la biblioteca porque era pobre. El que era homeless. El que era homeless. Homeless. Estamos cuidos, ¿eh? El don Víctor no estaba aplaudiendo que dijimos bien la palabra en inglés. Bueno, y también nos enseñó que al final los norteamericanos tuvieron que arrancar hacia el sur. Así que le decimos al señor Trump, si se le ocurre construir el muro, va a estar un poco complicada la huida. Porque los pobres gringos son los que trataban de ir hacia México. Claro, sí. Era al revés, cruzar ahí el río grande. Que se arrepienta, así que no. Sí. Así que, pero bueno. ¿Cómo y qué se le hace? ¿Y tenemos más informaciones? Sí, así es. Tenemos extra, extra. Queridos oyentes, mantengan la calma. No, estos no son efectos especiales. Esto es lo que está ocurriendo aquí en Temendo. Es. ¿Está temblando? Está temblando, sí. Está temblando. Está temblando acá. En los estudios. Pero tranquilícense. Mantengan la calma. Vamos a ir con otros despachos hoy para ver que todos estén tranquilos. Es más, yo creo que en este momento nos podría rescatar algún personaje icónico. La Roca. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Sí, en la película La Falla de San Andrés. ¿A qué la vio esa película? Yo la vi. Yo también la vi. Le coloco. A mí me gustó. A mí me gustó también. Ahí también se empieza a acabar todo, sí. Oye, ¿a idea mía o todas estas películas son bien entretenidas? Y exageradas. Exageradas. ¿Ver a gente en desgracia te entretiene? Sí, es como una especie de idea más mala. Así como que, ah, le está pasando algo. ¡Guaja! Es parte de la noción del ser humano ahí, disfrutarla de gracia ajena. Sí, acuérdense. Esta película es del año 2015 con el querido Dwayne Johnson. Sí. La trajo Brad Paynton. También actúa Carla Gugino y Alexandra Daddario. Ya, ya no. La tienen que rescatar. Sí, sí. Con eso les digo todo. La tienen que rescatar. Todos se vuelven a rescatarla. Por eso, si usted no es la roca, le avisamos. No tiene salvación en el fin del mundo. Ah, miércale. Viene una réplica, viene una réplica. Cuidado. Mantengan la calma, amigo. Mantengan la calma. Aquí recuerden que se está acabando el mundo. Pero esperamos sobrevivir a todos estos eventos. Sí. Bueno, y esa película nos enseñó que por algo se llama falla. Y no hay que construir arriba de la falla. Para no hacer una ciudad arriba, claro. Oye, ¿y en esta película las cosas se caían con 7.1? Ojo, pero hicieron mención a nuestro terremotito de Valdivia. De Valdivia, sí. Con 9.1. Sí, este quería ser más grande que el de Valdivia. Porque en la película... En la película lo mostraron así, pero no... Y de hecho hay una película también que dan en el Sci-Fi Channel que se llama 10.0. Ah. El terremoto del fin de la monía. Que quería como ganar. No sabía que existía. Sí. No quiero... En la misma onda de Charnado y sus semejantes. Y otras más. Así que para que vean. Pero si nos siguen escuchando, les queremos felicitar. Como los gatos han sobrevivido. Solo hemos perdido dos vidas hasta el minuto. Todavía estamos vivos acá. Seguimos manteniendo la calma e informándolos desde Joby FM. Seguimos con la noticia. Otro reto noticioso. ¿Qué ocurre, Joby? A ver, tú tienes el contacto ahí en directo. Nos informa nuestro contacto Marcelo Lagos que nos está informando que... Los volcanes tuvo un gatito. San José y Marmolejo se han activado. Por Dios. Igual que en la película Volcano. Igual que en la película Volcano, sí. Sí. Así que hay que confiar en la ONEMI y hay que ver qué hicieron en Volcano. Esa con Tommy Lee Jones, que era genial. ¿Y era seco Tommy Lee Jones en esa película? Sí. La hacía toda. Sí. Del año 1997, el director Mick Jackson nos trae esta película con Tommy Lee Jones, Han Heche y Don Chattler. Y obviamente es un desastre de un volcán subterráneo en Los Ángeles que empieza a emerger en la ciudad y a destruirla por completo. Esa película nos preparó ante una catástrofe que finalizara a la humanidad con una explosión volcánica. Recordemos que estamos en todo el cinturón de fuego de volcán en el Pacífico. Ay, no, no, no. Y la película es como que deja a los bomberos como los superhéroes de ese tiempo. Pero está bien. Me gusta. A mí me caen bien los bomberos. Sí. Homenaje. Sí, recuerden también que cuatro de cada cinco desastres naturales prefieren Chile. Ah, mira tú. Para tomar vacaciones, venir durante el año, claro. Me encanta. Llevamos tres hasta ahora. De hecho, yo creo que... Recopilemos. Llevamos terremotos, inundaciones. Inundaciones. Y llevamos volcanes. Volcanes. Ya, Chile ya la tiene entre las tres. Ya, ya. Ya, ya. La ha tenido las tres. Ya, dejemos la idioma. Te quiero la región ahí. Lo enquima ahí. Claro. Y ahí salta todo, se cortan los aviones. Calamos cuando se inundó la vez que llovió. Ah, ¿verdad? De veras, sí. Esta película Volcano nos enseñó para prepararnos al fin del mundo. Primero, que si acercamos una cámara de video a la lava, se quema. Ah, ¿verdad? Es la obviedad más grande del mundo, pero... Pero alguien puede no saber eso. Pero te demuestra en vivo y en directo que las cosas se queman. Sí. Que el fuego hace... Y lo otro es que si alguien, un empresario, emprendedor, quiere motivar a su gente, tiene que... Que le diga que un volcán va a destruir todo. Porque una obra que podía haber tomado dos meses, seis meses... Se quemaron dos horas. Un año en Chile. Se quemaron dos horas y la tenían lista. Ah, qué bacán. Para salvarnos del volcán. Cuidado con los oyentes que puede estar el señor Polman, que puede sacar como tres... Mañana mismo sale un volcán en el yugo. Tres mols por un volcán. Claro, y no es chiste. Y de hecho, vamos a hacer un homenaje, yo me acabo de acordar, de un comercial que hace honor al volcán. ¿Al volcán? ¿Te acuerdas? Un comercial de un banco que hacía luce una marzo. Donde se aparecía el señor Marzo con el gran actor Tito Larraín. Aparecían los gastos. Claro. Y que decía, mira, ¿ves eso que está ahí allá? El lava. Y viene para acá. Ah, ya. Ahora me acuerdo. Así que para que vean. Fabián Vallejo y Felipe Tapia todavía están sobreviviendo a este fin del mundo. Así que les mandamos un saludo. Gran saludo. Aguanten. Llevan tres desastres ya. Aguanten. Como los gatos, llevamos tres vías perdidas, pero aún continuamos. Seguimos con Monjes Fanáticos todavía. Así es. Seguimos con Monjes Fanáticos en lo que sería el último programa, si es que todas las predicciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Massachusetts, se vuelven realidad. Se vuelven realidad y no es chiste. O sea, imagínense ahí algún amigo conectado en Facebook que todavía siga, que quiera dar señales. Fabián Vallejo y Felipe Tapia, como les dije, están vivos. Le avisamos a sus familias que están bien ahí, que está todo bien. Nos dice Felipe Tapia que cuando aparece The Rock, la ciudad será destruida, pero con estilo. Así es, así. Pero bueno. Tenemos un extra noticioso. ¿Sí? Sí, me está llegando por interno el sonido. Sí. Como si no fuera suficiente con volcanes, terremotos e inundaciones. Aquí estamos cubriendo la noticia. Gracias, Estudios, por este contacto. Reportando desde la región de Arica y Parinacota, donde se ha visto seres no identificados surcando el cielo de... dando pánico a la ciudadanía. Primeras hipótesis mencionan de que puede ser, tal vez, el querido Antonio Ríos. ¡Ah, llegaron los marcianos! ¡Bailando cumbia! Claro, puede ser, ¿no? Lugareños del sector. Dicen que podrían ser seres del espacio superior. Y si uno con algún tipo de fiesta, juego de azar, quizás con... ¡Ah, no puede ser! ¡Pero! ¡Mi señal! ¡Me voy! ¡Mosques! Mantengan la calma. Queda claro. Puede ser algún tipo de invasión. Nos acompañan acá los científicos de Lagun y Gaudí para exponernos y evaluar la situación. ¿Nos pueden decir qué es lo que pasa? Juntos, por favor. Gracias. Bienvenida, Chusma, de Coeficiente Intelectual Bajísimo. Buenas noches, señores torpes. Gracias. Bueno, como les podríamos decir, en el gobierno del señor Jobo, hemos querido plantear archivos que están en la FFFA, en la NNN, el Rincón del Vago, y Antro.cl, que han sido nuestras fuentes principales. Pruebas científicas nos indican que podemos... Mira, ha habido un marciano ahí. Ahí está la prueba. Ha llegado nuestro marciano. Podemos ver que Jobo y FM ha llegado a niveles increíbles de transmisión. Así es. Y eso pasa en la película Pixel. ¡Ay, esa película! ¿Es buena también? Es buena. Pero es mala. Pero es buena, claro. Es que no le puedo decir que es mala si es buena. No, a mí me gustó. A mi hijo le encantaron también. El objetivo de esa película era prepararnos para el fin del mundo. En el año 2015, Chris Columbo nos trae Pixel. Con Adam Sandler, Peter Winkley y Kevin James. Muestra la amenaza a la humanidad. Y esta vez traída por extraterrestres. Y que se le ocurre nada menos que traernos nuestra propia amenaza, lo que habíamos diseñado, que son de las maquinitas, las fichitas ahí. Claro, del disco que mandaron con distintos mensajes en una de las ondas espaciales hacia el infinito y más allá, estas razas de seres especiales tomó este mensaje y lo tomaron como una especie de declaración de guerra. Así que no se le ocurrió nada mejor que tomar el guante, por decirlo de alguna forma, y así mandar con energía lumínica seres materiales que nos declararon la guerra. Ahí es cuando el gran ñoño aparece como para salvar el día. ¿No le parece? Sí, porque aparece en todos los juegos clásicos. Space Invader. Pac-Man. Pac-Man. El Frogger. Frogger también. Donkey Kong, sí. Frogger. El Tetris. Q-Bert. Q-Bert. Q-Bert usa un papel importante. Tiene un papel importante. Y Doth Hunt, el perrito de Doth Hunt, también ahí. Es un clásico porque está como un trofeo ahí. Matando los patitos ahí que salían. Claro. Hasta Power Rangers yo vi, o me equivoco. Bueno, y también los personajes que aparecen ayudan a toda la película, ya que aparece el actor de Game of Thrones. Sí. Peter Dingley. Peter Dingley, que es un personaje buenísimo. Es un antiguo ganador de los videojuegos. Buenísimo. Y que está basado, creo, en este jugador norteamericano que hizo Trampa en los años 80. Por el código. Por el código que jugaba Pac-Man, o creo que jugaba Donkey Kong, y hacía trampas en los torneos. Sí, eran los primeros que... Claro, y fue uno de los grandes ganadores de los torneos que luego le quitaron ese título por hacer esa trampa. Claro, descubrieron que tenía un código especial y con eso uno lograba ganar las partidas de forma que nadie se lo explicaba. Hoy en día en internet está todo, así que es re fácil piratearse alguna cosa. No craqueen sus consolas, amigos, no lo hagan. Pero la otra película que nos preparó, ya no usando las maquinitas que nos permitían salvar a la humanidad, sino que... El príncipe del rap se sube arriba. Ahora nos faltó la música. Falta el príncipe del rap, pero en esta película llamada... El día de la independencia. ¡Ay, qué buena película! Esa es una de las mejores. Pasó a ser de culto al final. Sí, Will Smith ahí. Entretenido... Ahí está. Ahí está, ahí está el príncipe del rap. El príncipe del rap en Bel Air. La historia de una tensión de cómo mi vida se transforma. Pero aquí ya nos salva el día ahí. Sí, aquí creció... Aquí creció Will Smith. Sí, ya está la Fuerza Armada ahí. Y junto a Jeff Goldblum y a Bill Pullman, como el presidente de los Estados Unidos... Quien se manda un gran discurso de motivación ahí. Sí, patriotismo y todo. Hoy no celebramos la independencia de los norteamericanos, sino que la independencia de todo el mundo. Bueno, sí, en realidad, si tú te pones a pensar, si nosotros... Si Chile hubiera sido el protagonista de la película, no quiero imaginar el fin del mundo ahora en las fiestas patrias. Una semana de celebración. Mucho. Sí, bueno, y esta película del año 96 la trajo ni más ni menos que Roland Emmerich. Oye, ¿de nuevo? De nuevo, sí. Se lo repitió. Se lo repitió. Y nos enseñó dos cosas fundamentales para aquí todos los fanáticos de los extraterrestres, de los aliens, de los ovnis. Que el ARIA 51 era real. Ah, ¿verdad? Que Roswell fue real. El gobierno lo tenía el poquito. Es científico como nosotros, pero de pelito largo, medio loquito. El gobierno niega la evidencia. Ah, y tipo de... The truth is out there. Sí, la verdad está allá afuera. Sí. Y además, un aplauso... I want to believe. Y un aplauso para Bill Gates, que hizo el sistema operativo que hizo posible de retener la invasión. Ya desde Windows 95. Piratear. Con un Windows 95, piratear una nave que cruza todo el espacio. Claro, todo el espacio. Viaja a la velocidad. Va a ser un virus que jamás le nodriza. Y con eso... Oye, ¿y el virus qué? ¿Era uno USB? No, lo peor es que usaban la antena Wi-Fi de ese tiempo. Ah, ya, ya, ya. Porque tú eras en un notebook así, pero ya más cuatón no podía ser. Es como que le decía, como que marcaba, escribía las teclas y le decía, espérame 30 segundos para que cargue la página. No, ¿te imaginas? Yo hubiese aparecido un blue screen del Off Dead. Una pantalla azul en ese minuto. No, no, no sobrevivimos. Esa es otra historia de la contraria, ¿cierto? Sí. Y esta es una de las causas más comunes de que la humanidad va a llegar a su fin. De que los monjes van a llegar a su fin. De que Machi Maro va a llegar a su fin. De que Jovey FM llega a su fin. Por fin voy a morir, gracias. De hecho, vino acorde a las películas extraterrestres. Que trajimos hoy día, vino vestido con Space Invader. Sí. ¿Cuál sería la que viene ahora? Hoy no me había picado. Todo se junta acá en este programa. Para que vean, este es el fin. Sí. Todos los... Es más... Todos los signos están cuadrando. Sí, va a llegar a un... Hoy día es 26. Dos más seis igual ocho. El ocho si lo cuesta es el número del infinito. Ahí es cuando se acaba todo. ¿Viste? Y la muerte. Hoy día es agosto. Dos mil dieciocho. Del ocho también. Del ocho. Del dieciocho. Todo cuadra. Aleluya, hermano. Todo calza pollo. Todo calza pollo. Y la guerra de los mundos. Otra película que puede ser un buen ejemplo de cómo podemos terminar. Cómo se acaba la humanidad y el mundo que conocimos. Sí. H. G. Wells escribió la guerra de los mundos en mil ochocientos noventa y ocho. Hace mucho rato. O sea, desde ahí que ya se creía que la humanidad iba a perecer por una invasión extraterrestre. Pero fue Orson Welles que años después hizo un radioteatro. Uno de verdad. Porque esta es la triste realidad nomás. Esto es lo que hay nomás. El de Orson. El otro era de mentira. El Orson Welles era para engañar a la gente. Era cuenteros. Y ahí engañó a todo el estado de Nueva Jersey, Nueva York, con el fin del mundo. De hecho, gente murió por ese radioteatro. Se lo tomaron. Así que, estimado. Es verdad. No mueran esta vez. Yo creo que tenemos oyentes que quizás están entrando en pánico. Maximiliano, no mueras. Dice que estás desde la gema del alma. Felipe Tapia. Dijo que Pixel. Cualquier parecido con Futurama es mera coincidencia. A Daniel Infante también que nos está escuchando. Sí. Bueno, obviamente también esta historia llegó a los tiempos presentes. Fue parodiada también por otras películas también. La adaptación la llevó en el año 2005 Steven Spielberg con la participación de Tom Cruise. ¿Qué les pareció? A mí me entretuvo también. A mí sí algo que me enseñó es que Tom Cruise sobrevive hasta los marcianos. Sí, la primera vez que la vi, la encontré mala. La segunda vez que la vi, le di otra sublectura a que Spielberg le dio mucha importancia a la relación familiar. Y ahí me entretuvo bastante más. Sí. Y las trompetas estas que sonaban. Eso yo le puedo rescatar de que la película es tenebrosa en ese sentido. O la escena cuando la pequeña, ¿cómo se llama esta gran actriz? La chiquitita, la chiquitita que ahora es grande. Dakota Fanning. La Dakota Fanning. Cuando se esconde en la casa y viene este brazo, ojo, manguera. La ducha de teléfono. Tecnóculo. Ducha de teléfono que sale. Tecnobiónico, sí. Que te persigue. Esa escena da algo de miedo. Colonoscopio. Que le han sufrido una colonoscopía. Eso da más miedo. Da más miedo. Mucho, mucho más miedo. De eso se trata la idea, porque de sustito. Así que bueno. Así que nos enseñó entonces esta película que las colonoscopías son muy peligrosas. Oye, idea mía, o con tantas desgracias, la lluvia que nos cayó hace poco, como que yo me anduve resfriando ustedes, ¿no? Te veo pálido. ¿En serio? Sí, estoy mal. Hoy, hoy, el tesoro está en... Dio su último aliento. El último aliento, qué pena. Se murió. Te voy a vengar. Vamos a tratar de buscar la gema del infinito para revivirte. Tranquilo. Hemos perdido a uno de los nuestros. Únanse tranquilamente a este minuto de silencio. Por Gaudi. ¿Qué ha dejado este mundo? El primero de nosotros en partir. Ya, mucho. Tapémoslo con diario. Sí, sería todo. Ya ponle el deno encima. Listo, ya, listo. Se acabó. Lo vamos a tapar así. Tapelo nomás. Presidente Ho, no, denle nomás. No merece más que cinco segundos. Pero sigamos con otro programa. Sigamos, pues ya... Ahora está más cómodo porque ahora, más que seguro que quería hablar de comida, así que no. Así que no, sigamos nomás. Sí, tuvo un poco fuerte ese último aliento, así que... Uf. ¿Cómo fue? Repitamos, repitamos. ¿Cómo fue? Ese fue el último aliento de... Eso es la magia en vivo de la radio. Sigamos con otro programa entonces. Así que, ¿qué más tenemos? Yo creo que podríamos ver de dónde podemos sacar... ¿Queréis revivir este desgraciado? Busquémosle alguna opción. ¿En qué película podemos encontrar la cura para un virus como este, por ejemplo, que le mató a este desgraciado? En la película Soy Leyenda, dirigida por Francine Lawrence del año 2007, nuestro amigo Will Smith, que también parece que le gustan los desastres, junto con Roland Emmerich, también le gustan los desastres a Will Smith. Le gusta cuando el mundo está acabado. Tú dijiste ya que había madurado, entonces ahora que ya el mundo está para el gato, no, él quiere seguir salvándolo nomás, así que... Sí, y este nos dio las claves, porque era un virólogo llamado Robert Neville, que debe luchar con estos pseudo-vampiros, zombies, chupacabras, que andan deambulando. Piensa que era virólogo, pero me parece que también tenía otro título, no me acuerdo. El asunto es que él era parte de los científicos que habían estado a cargo de la cura del cáncer. La que provoca, precisamente, por el uso de un virus, esta mutación y... Estaban ocupando, están supuestamente ocupando un virus para modificar las células cancerígenas y atacarlas. Pero creo que el tema se descontrola. Se mutó y empezó a generar conflictos secundarios. Difiere bastante del libro en el cual está basado, sino que toma solo la parte principal, la idea de fondo, también toma un poquitito de la primera adaptación del Hombre Omega, que era una adaptación también de este libro, y nos va mostrando como... La parte que a mí me dio más pena fue cuando el perrito muere. ¿Sabés tú que tenía un final alternativo a esa película? Sí. Donde... Ya la podemos contar, pasó hace mucho tiempo. Aparte del mundo se va a acabar, ¿quién se va a enojar con nosotros? O sea, precisamente se acabó el mundo en esa película, con el final alternativo. Sí, en el final normal, Will Smith se termina sacrificando con una granada y la... Es el final que todos vimos. Y la niña se escapa con la cura para la humanidad. Exacto, con la muestra de la cura que... Que eso difiere totalmente al libro. Exactamente. En el libro aquí somos reemplazados y la humanidad se acaba. Y quedan como chombichos. Sí. Y el final alternativo, ¿tú te acuerdas cuál era o no? O te lo cuento. El final alternativo entendía yo que... Cuéntamelo tú, porque sé que yo tengo una memoria, pero sé que es más parecido al libro. En el final alternativo llegamos, es un poquito más parecido al libro, pero tampoco toma... Will Smith o Robert Neville. Estamos escuchando Fantasma ya también aquí. Están penando ya, ya lo que falta. Espérate, a ver... Esos son los sonidos del cuerpo del muerto. A ver, me mataron y me cortaron, dijo Breyer. Sí, esos son los sonidos del cuerpo de Gaudi. Está evacuando. Neville se encuentra al final con el alfa de estos chupacabras, zombies y vampiros. Y logra dialogar con él. Se encuentra con que es una nueva raza y que es consciente y logra dialogar con él. Y la niña que está tratando, finalmente como que se la devuelve. Y con eso hacen, en cierta forma, las pases. Una especie de trueque. Hace una especie de trueque. Y ella igual estaba como enferma. Entonces como que todos estos tratamientos la curaron igualmente. Y finalmente ella se va con el alfa. Y el alfa, guturalmente, como que... Le dice que queda en paz. Y él se va con la niña y se va. Es un final un poquito más positivo para Will Smith, pero... Sí, yo creo que quisieron matarlo como para hacerle un sacrificio al héroe. Sí, pero aquí también se difieren en el libro porque igual se llevan una cura que en el libro no existe. Claro, porque la gracia es que todos mueren. Pero como estamos viendo la película, usted que es un científico de Tomo y Lomo... Sí, mira, mientras me acordaba ello de esta película y de su final alternativo, me acordé de la cura. Yo creo que con esto aquí en mis manos tengo la jeringa con la cura. Así que lo vamos a revivir. Dame un segundo, por favor, para ponerme de pie. ¿Y? Ahí está, listo. Ahí funcionó, ahí funcionó la cura. Se comió un honguito de Mario y sobrevivió. Sí, funcionó. Tenía otra vida, otro coin. Claro. Qué linda la vida. ¿Votaste todo tu aliento? No, no recuerdo qué me pasó. Yo estaba como... Ah, todavía te quedé algo. Estaba como resfriado, parece. Ya, sí. No estornude, por favor. No, déjese de estornudar. Y tendremos más noticias del fin del mundo. Ahí tenemos otro extra, otro extra. Queridos oyentes, después de ver mi milagrosa cura de la muerte y solo cosas buenas pueden pasar. Volvió medio españolado. Debe ser el efecto secundario. Como en... Cuando tú revives, revives en un país que solo se hable petacetaz. Petacetaz. Me avisan que Chile, país de mil desgracias, está a punto de ser alcanzado por un meteorito. Tal como escuchan, una roca de descomunales proporciones acerca a nuestro país. Es probable que caiga en espacio riesgo, lugar donde se está realizando la Comic Con, por lo que no se podría hacer un favor a todos. Pero si arrasa con todo, como dice el dicho, moriré, pero nunca solo. Todo se acabará, ya que no hay manera de arrancar. Así que me despido dando mi deseo. Y mi deseo al aire, señores, como Gaudi es muerte a la gente que le gusta la pizza con piña. Te apoyo. Te apoyo con la pizza con piña. Qué locura esa, qué aberración. Mi deseo en este fin del mundo, ya que un meteorito se acerca, es que continúe, monjes fanáticos. ¿Será posible, Don Machi? ¿Se puede? Yo creo que sí. Si Dios quiere, pero... Tienes que desearlo de corazón. Pero hay que desearlo de corazón. Buena. Como cuando se revive a Ted. ¿Verdad? Tienes que pensarlo y soñarlo. Sí, tienes que pedirle un deseo a tu... Voy a apetar el potito. ¿Y tu deseo? Aprete lo que quieras, pero... Estaba con desearlo de corazón. Ay, apete de mucho. Señor Jovito, ¿su deseo? Yo quiero ver el día de la Independencia 3. Oye, no, pero a esta altura debería... Que vuelva Will Smith, que no quiso volver. A esta altura sería un mejor deseo que ojalá alcancemos a ver los Guardianes de la Galaxia 3. Haciendo contigencia. Que vuelva James Gunn. Que vuelva James Gunn. Que vuelva James Gunn. Sí, yo creo que ese deberíamos de ser todos. Que vuelva James Gunn. Ya. Invoquemos. Pero señores, no todo está perdido. Pueden acompañarnos con el hashtag... Soabaseleagalgo. Soabaseleagalgo. Señores, está... Tío Piñi. Tío Piñi, ayuda. Ayuda. Régese con un bono. Tiempos mejores. Si nos acompañan con esos hashtags, puede que salvemos a esta humanidad. Exacto. Invierta sus 7.000 pesos del papel higiénico en esta campaña para salvar a la humanidad. Gracias al hashtag. Señora Shele, haga algo. Es más, nos avisan por interno de que en Radio Hobby FM están llegando paquetes con Chocman. Así es. Para el fin del mundo. Proporcionado por nuestro gobierno. Proporcionado por nuestro gobierno. Que se ha rajado por un bono. Es bacán. Es bacán. Vamos a tener que trabajar, sigue el 17 y el 18. Vamos, para pagar los Chocman. Pero atención, por favor. Creo que tenemos sonido de un extra. Señor presidente, según los viejos archivos de cine en su casa, tardes de cine y grandes eventos, uy, qué grande, nos indican que hay formas de sobrevivir a este fin del mundo de rocas cayendo desde el cielo, como en las películas. Impacto profundo. Esta película de Mimi Líder del año 98 juntaba a Elaya Good, Téa Leoni, Lili Sobieski y Morgan Freeman. ¿Tal chiquitito Elaya? Sí, pero era fresco a Lili, le gustaba a la niña. Sí, cochinote. Y se la llevó arriba del cerro, mira. No, y lo peor de todo es que recibió la bendición del papá y a peor de eso lo subió en una moto. O sea, ese papá era rajado, rajado. Sí, para que... Bueno, tenía que sobrevivir. Falta el consejo nomás. Repoble. Repoble. Claro. Cuídame a la niña. Esta película fue bien recepcionada por la crítica científica, ya que había muchos conceptos que fueron muy bien tratados. No le fue tan tan bien en la taquilla, aunque tuvo un éxito moderado, digamos. Pero es que salió al mismo tiempo que otra película que... Que la vamos a tratar de ahí. No la digamos, pero salió justo al mismo tiempo. Entonces yo tengo un recuerdo. Y la otra se llevó a la taquilla. Y la otra es la que se llevó a la taquilla. Sí, pero este se llevó en los comentarios de la crítica científica de que fueron muy bien tratados las posibilidades de que la humanidad perezca por un satélite, o por un meteorito, o por algún cometa que pudiera caer en la... Porque en realidad la Tierra no se destruye, pero sí muere mucha gente en esta película. Sí, efectivamente. Tiene que quedar el golpe de esperanza, eso de que tú puedes reconstruir sobre lo que ya... Sí, pero no solo eso, ¿por qué está tan bien recepcionada? La evaluación científica es de los posibles cuerpos celestes que andan deambulando cerca de la Vía Léctea, que pudieran caer en la Tierra. Estimó el tamaño perfecto, porque no es una película del Sci-Fi Channel, sin desmerecerla, que en realidad me gustan bastante. En un momento, tengo bastante con él. Pero aquí son muy fantasiosas, porque si te va a caer un, no sé, un cometa o un fragmento del comete, te cae un cometa de, no sé, 500 kilómetros. Aquí son razonables, va a caer algo, va a, no sé, 50 kilómetros. Pero 50 kilómetros son nefastos para la humanidad, pero no necesariamente va a morir todo. Lo hacen en el caso de que el estudio científico que dice que, por ejemplo, que por un posible cometa o meteorito que cayó a la Tierra murieron los dinosaurios, no mató toda la vida, incluso vida microscópica, y algunos pequeños mamíferos podrían haber sobrevivido, y que esos fueron los que después repoblaron. Entonces aquí ocupa mucho el mismo concepto, por eso es tan bien recibido. De hecho, el adolescente, interpretado por el Ayacut, que es Leo Biederman, mirando el cielo en un proyecto estudiantil, ve este cometa que le terminan poniendo el nombre. Ustedes saben que si descubren algo en el cielo le pueden poner su nombre, ¿no? Es como el capítulo de Los Simpsons, ¿fue antes o después de esta película? Después de esta película, sí. Ah, sí, porque era el señor Biederman, lleva su nombre el cometa. Sí. Entonces, y él descubre, pero lamentablemente, con el gran descubrimiento que lo hace famoso, un jovencito, digamos, mirando el cielo descubre este cometa, implica que va a caer en la Tierra, y ahí empiezan todos los preparativos. Y esta película nos empieza a preparar a qué podría pasar frente a la caída de un cometa. Esta es una de las posibilidades. Es poco más realista, es verdad. Ahora, no tan realista, y en ese sentido, como yo les decía antes, la parte del marketing yo creo que ganó con la película Armagedón. Porque aparte de tener un elenco, por ejemplo, como Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Taylor, que son los que arman la trama principal, pero también tiene un elenco relleno que aporta mucho en esas tramas secundarias que son graciosas, y tenía personajes reconocibles, que uno, si no es fanático, pero es la típica imagen que una persona... Ah, ese actor yo lo conozco, al rubio. Ah, ese gigantón negro también yo lo conozco, a ese actor. Y te das cuenta que todos los personajes son muy reconocibles, excepto los rusos que se mueren primero. Y eso, y para contar, todos los otros son conocidos. Sí, sí, es verdad. Son actores reconocidos. No, en todo caso. Y aparte de un buen tema musical hay de Guns N' Roses. No, po. Aerosmith. Perdón, me muero, me muero. Por eso la humanidad tiene que morir. Por eso errores hay que exterminar a todos los humanos. También se nos murió. No, pues Aerosmith. No la voy a cantar porque no quiero ser el loco. Más de lo que estamos haciendo hoy día. Nos van a matar con el inglés y con la cantada. Así que mejor que... Ya. Si queremos ir cinco minutos más. ¿Quién dirigió esta película y adivinen qué hizo Ratami en Robotitos? Michael Bay. Mira tú. Este otro experto en ser exagerado. En explosiones. Por algo que hizo reventar ese meteorito. Ese fue la gracia. Sí, esa es otra alternativa. De hecho, hay un proyecto de la NASA y del gobierno de Estados Unidos que también está evaluando, bueno, no solo ellos, también en Europa, evaluando la posibilidad de tener un sistema de defensa para este tipo de problema. Puede ser que es una posibilidad esa. E incluso, estas máquinas que ocupan para ir a estas misiones, algunas se han preparado en el desierto de Atacama. ¿En el desierto de Atacama? Sí. Ah, sí, efectivamente. Pero es de las que eran las misiones a Marte y todos los roverses. Claro. Los roverses, sí, los excavadores, sí, es verdad. Sí, pero la idea es poner en algún minuto, ya sea en la misma estación espacial internacional o algún sistema aledaño o incluso una base en la Luna y o en Marte. ¿Hacer una estrella de la muerte? No, algún sistema cruzado que pueda destruir. Por eso, desde la Luna, piu, piu, dispara de todo lo que se acerque. Pero por ahora solo con misiles, ¿no? El láser es como un poquitito. Ah, sí, demasiado touch. Así que bueno. Si nos enseñó algo esta película, el Majedón, es que Bruce Willis era pésimo padre. Sí, era malo. A una planta petrolera y a criar a una cabra chica de cuatro años. Pero igual después al final se sacrifica. Sí. Y esa es la parte... Y que Liv Taylor pintaba el forenseño del anillo. Ah, por la imagen final. Esa como trasluciéndose. Ahí se ganó el papel. Se ganó, ya estaba lista. Y que Ben Affleck le tenía confianza y se aprovechó. Ah, sí, Ben Affleck le dais la mano y se toma el codo ese joven. Sí, hay varios personajes bien típicos ahí. El que hace de loquito. Ay, ¿cómo se llama este actor? Steve Buscemi. Steve Buscemi, sí. Es entretenido también. Es conviviente. En realidad, la plana de actores de esta película es muy, muy importante. Y es más, incluso a mí me llamó la atención que siendo conocido... ¿Cómo se llama este rubiocito? Michael Clarke Duncan, el grandota. El grandota, el que se murió. Sí. No, me refiero al rubio, el que hacía de Tejano. Owen Wilson. Owen Wilson era conocido en ese tiempo, pero el personaje no lo explota. Es solamente un relleno de X. Lo que pasa es que tiene muchos personajes importantes que son como secundarios, pero están bien tratados. Están bien puestos. Está el ex de... ¿De quién? De la ex señora de Brad Pitt. ¿Cómo se llama? Está el Norton. ¿De Jennifer Aniston? No, pues el Norton. Ah, Billy Bob Thornton. Sí, pues el ex de Angelina Jolie. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Sí, puede ser la gracia. Esta película dentro de las estrambóticas de Michael Bailey, de las explosiones, es una de las bien recibidas. Y el tema musical, obviamente, que... De Aerosmith. Sorry, sorry. Castíguenme. La lleva a ser una muy buena película. Toda la razón. Sí, es verdad. Así que vamos a ver cómo están nuestros fanáticos, a ver qué nos puede decir el departamento de prensa. Extra. La ONEMI nos informa, o nos desinforma, que el meteorito ha caído en la ciudad de Talca. Específicamente en la casa del monje Meteoro. Qué terrible, ¿no? Oh. Así que... Nada que hacer. Así que acompañamos ahí a su familia... En este dolor. Es un dolor terrible, así que bueno. Sí. Sí que... Gracias. Gracias, 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 gracias. Debido a esta caída del meteorito, que ya se acerca en los instantes finales, les hacemos saber a nuestra audiencia, no es bueno que salgan de sus casas. Las radiaciones emanadas por este meteorito podrían volver anormal a la gente, contaminarla. El estudio de Massachusetts, el instituto de Massachusetts, dice que este meteorito puede traer zombies. Oye, si yo... Cuatro de cinco... Yo ya me morí, po. Y te revivimos. Eres un zombie ahora. Ahora eres zombie, ¿no tienes ganas de comer cerebro? Ay, pero es mejor ya. ¿Saben qué? Busquemos una solución. ¿Qué película me dicen? Mira... Y este es bueno, ¿eh? Yo creo que... Este es buenísimo. Yo creo que Talca se convirtió en Zombieland. ¡Qué buena! Literalmente, en este minuto. Sí. ¿Cierto? Arrollado con guasos zombies, de todo, de todo. Dirigida por Rubén Fleischer, que haciendo un paréntesis, es el director de la futura Venom, que ya no alcanzaremos a ver. A esta altura ya... Por el fin del mundo, pero bueno, venía Venom. Oiga, no se nos olviden comentar, amigos, porque están en las redes sociales o... El hashtag SoaBacheletHagaAlgo. No, no, no. ¿No? No, el hashtag ahora es ZombieflightTeNomeComa. Zombibrayatan, déjeme en Parayatan. Zombibrayatan, por favor, no me mastique. No me mastique, no me shaggy. Podríamos tirar tallas más malvadas debido a la contingencia, pero no lo vamos a hacer. Porque si no, a la salida nos van a estar esperando. Y así que nos sobrevimos. Ya, si quieren decir que los zombies vienen de Haití, ¿eso querían decir? No, no, no. Estamos refiriendo a Valparaíso, que te llamen y te digan, corta tú. No, corta tú, no, corta tú. ¿Qué es eso? Ya, sigamos zombies. Fabián Vallejo dice que está tratando de sobrevivir a tanta desgracia. Primero fue Bachelet, ahora Piñera. Así no va, sobrevivir. Así como vamos. Ya la billetera no está sobreviviendo. Por eso solo llegamos hasta hoy día. ¿Podría llegar nuestro superhéroe, el señor Lago, si tú lo invocas? Él dice, no se diga más. Y aparece solo. Nadie lo llama. Nadie lo llama. Pero también se va solo. Sí, también. Nadie lo pesca y se va solo. Ya que nadie lo pesca, se va solo. Es el remedio. Pero dentro de todas las películas que tenemos de zombies, que cada una se esfuerza más en destruir a la humanidad y la civilización tal como la conocemos. El gran Romero dice que este es un ejemplo de cómo el capitalismo o los movimientos totalitarios pueden volver a la población única. Porque después cuando se le preguntó, él dijo que no solamente estaba atacando al fascismo por el lado del capitalismo, sino que también el pensamiento totalitario de la izquierda podía volver zombie a la gente. Ah, verdad. Así que lo refleja un poco más en el capitalismo con su segunda película, El amanecer de los muertos vivientes, cuando van al mall, que es un ejemplo. Pero aquí Zombieland nos trae a modo de comedia entretenida el fin de la humanidad por los zombies. Y una receta para intentar sobrevivir. Si es que lo harán pasado de este domingo. Nos da varios tips. Es una de las cosas entretenidas que hace esta película. Nos da varios tips de cómo, qué hay que hacer. Cardio. Correr, ejercicios cardio. Hay que hacer cardio. Siempre hay que estirar antes de entrar a cualquier lugar. Nada más, así que ponga a hacer ejercicio, amigo mío, para que sobreviva a los zombies. Que también, bueno, hay que siempre fijarse en los asientos traseros de un auto. El asiento trasero. Hay que colocarse el cinturón de seguridad. Ah, ante un choque, de veras. Ante un choque. Y bueno, la actuación está por Woody Harrelson. Gran personaje. Jace Eisenberg. Sí, Jace Eisenberg. Muy entretenido. El actual Lec Luthor. Muy entretenido. Emma Stone. Emma Stone. Que sale, ¿sabes qué en esta película yo encuentro? Es que es cuando mejor se ve. Sí, a mi opinión, mejor se ve. Sí, sale menos ojo negro. Yo creo que eso debe ser. El pelo negro le hace ver menos ojos. Puede ser. Mejor. El maquillaje a lo mejor no le... Estaba bien hecho en esa película. Sí. Y a Abigail Breslin, que aquí se termina de desmarcar de su papel de Little Miss Sunshine. Sí. Porque ya es una adolescente. Es una puber, digamos, que está participando en la película. Sí. Sí, después de 10 años nos confirman secuelas. Lástima que vayamos a morir, pero con el mismo elenco. Cosa que se veía bien difícil, porque Woody Harrelson ya era famoso, pero los otros tres actores, a pesar de que eran conocidos, han explotado mucho en su fama en estos últimos años. Sí, y por lo mismo es difícil que hayamos podido reunir el casting y nos alegramos que así sea, aunque lamentablemente no sobreviviremos, parece, a este terrible film. Sí, aquí el virus venía por el mal de las vacas locas, que también es parte chistoso. Y con la actuación, el cameo de Bill Murray. Oye, y esa escena hilárica, bien hecha, buenísima, muy, muy buena. ¿Tendremos un nuevo cameo en la parte 2? ¿Algún otro famoso? Sí, puede ser. Ojalá, puede ser el mismo. Si son velas y lo hiciéramos en Chile, tendríamos que ir a buscar a... ¿A quién? Bastián Bodenhofer. Es nuestro famoso. ¿Verdad? En nuestro último episodio, ¿verdad? Teníamos que mencionar en nuestro último episodio a Bastián, Bastián, por favor, ¿por qué no nos contestaste? Ahora te va a volver a ver zombies. Ya sabes, ya. Y si estás disfrazado a zombies, te van a matar, por weón. Pero bueno, ya saben, amigos, hay zombies en las calles. ¡No salgan de ellas! Quédense con su copita de vino, ¿puede ser? Claro, con lo que sea. Con lo que sea que tengan para comer y vayan viendo Netflix. ¿Qué película les recomendamos? Hay una película o una serie, doce monos. Ahí también había un fin del mundo. Claro, y era apocalíptico. No sabíamos nada y la película nos trataba de contar a modo de viajes en el tiempo. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Sí, ahí también hay un virus que puede liberarse y acabar con la humanidad. Es como este juego... El perdón, yo no lo he jugado. Este juego, el que sale un monito 76. ¿Fallout? El Fallout. Creo que así. Como que sacaba la tierra y la gente sale de la tierra y tiene que... Sale de los búnker donde se protegen y ahí tienen que reconstruir. Pero en este caso, la película... Son unos científicos que intentan reconstruir qué pasó con ese video. Nadie sabe específicamente de dónde partió, cuál fue la cepa. Y lograron diseñar una máquina del tiempo y envían voluntarios al pasado, con una cierta limitante que pueden ir por un tiempo X nomás, para tratar de recopilar pistas de cómo fue el origen de esta infección. Ah, ya le entiendo. Y ahí viene un... Lo vimos en los elementos narrativos de la semana pasada. Un volador, digamos, de luces, que era que el ejército de los doce monos tenía que ver con este tema del virus. Un forshadowin. ¿Era? No, perdón. Era un... Un red herring. Un red herring. Sí. Era para engañar a la... Una pista falsa. Una pista falsa. Ah, ya. Siempre nos centraba en una persona que no era. Sí, bueno, y aquí el papel principal está interpretado por Brad Pitt. Ay, sí. En esta película a mí me encantó el hecho de que Brad Pitt saliera de su... De su confort. De su confort. O más que nada... Si es un papel de loquito. Más que nada, no es que saliera de la zona confort. El tipo lo dejaron actuar como él quiso. Eso fue la diferencia. Y lo que llamó mucho la atención. No era el galán, no era este arquetipo de supra-humano. No, sino que era un personaje común y corriente. Y bien hecho. A mí me encantó. Se supone que era el líder de los doce monos. Sí. Bueno, y también estaba Bruce Willis, Madeleine Stowe, y fue dirigida por Terry Gillian en el año 1995. Una muy buena película. Y con películas de zombies tenemos muchas. Ya nombramos las de Romero con El amanecer de los muertos. Las de Danny Boyle, por ejemplo, con 28 días después. Oye, esa es muy buena. La escena cuando corren. Es un clásico de... Muy bien hecho de cómo sentirse... Agobiado. Agobiado y atrapado con el personaje. Y Guerra Mundial Z también, que fue una buena película llevada de la obra de Max Brooks, el hijo de Mel Brooks, que coopera en Los Simpsons. Y que también viene una segunda parte de... Una segunda parte de... Que iban a estrenar antes de que... Avisaran que el mundo se iba a acabar. Oye, oye. Guerra Mundial Zombie 2. Oye, Gaby. Que estoy... Espera, estoy escuchando. Sí. Sí, ya la puse. Ya. ¿Y esa planta? ¿De dónde salió? ¿Qué onda con esa planta? Un conejo me dijo que la pusiera encima. Ah, oye. Jodito. ¿Te acordáis? Igual que se va a morir. ¿En Donnie Darko? Sí, igual que en esa película. ¿Y murió? Pero si está aquí, po. Y murió. Ah. Una gran película hecha de culto de Richard Kelly del año 2001. Nos trae Jack Gyllenhaal. El de 2012, el mismo, también le gusta. Pero aquí era loquito. Ah, yo vi una película, perdón esto, me salgo aquí de... De la película. Era una película muy entretenida, no sé cómo se llama. Que el tipo va en el tren y el tren explota. Y tiene que revivir todo el tiempo para descubrir quién es el que hace el atentado en el tren. Ah, sí. Y es de Jack Gyllenhaal. Muy buena. Muy buena, sí. Buenísima esa película, sí, también. A ver, ya, sigamos. Ese fue el conejo. Ese fue el conejo, ¿no? El conejo me dijo al audio... Te sopló la película, pero no te dijo el nombre, se te olvidó. En esta película de culto de Richard Kelly, donde también sale la hermana de Jack Gyllenhaal, Maggie, y actuando como hermana de él, es una película, Patrick Swice también sale, es una película de culto muy extraña, donde un adolescente empieza a tener visiones y una especie de esquizofrenia, sonambulismo mezclado con medicamentos, donde se le avisa que el fin del mundo se viene en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Oh, qué terrible, ¿no? Oye, mira, mira, la planta se mueve, mira, mira, se está moviendo. ¿Qué le está pasando? Es igual que en la película esa... De otro que nos quiere matar. Sí. El Night Shyamalan. Ah, no tan tiempo, ya pasamos por todo. El fin de todos los tiempos, ¿te acuerdas? Cuando las plantas... Como el episodio de esta semana. Que sería el final. El fin de todo. Y ahora sí que me dio piel de gallina, esto no me gustó. El director nos trae el fin del mundo, donde la naturaleza nos trata como una especie de... como si fuéramos un virus para ella. Una especie de exterminio... Y llegó el minuto en que la misma naturaleza se va revelando contra los seres vivos. Una película bien extraña, entretenida, donde la aglomeración de gente se andaban solitos y piolitas no les pasaba nada. Pero en el caso de que cuando ya se aglomeraba la gente, la naturaleza reaccionaba y perdía la... El ser humano perdía el instinto de sobrevivencia. El instinto de preservación. Ah, ya. Entonces ahí viene la gran escena. Como que se matan. Ha caído de lagún. Perdió su preservación. En serio, porque me siento como medio raro. Oye, esto es veneno, ¿cierto? Sí. ¡Salud! ¡Al centro, arriba! ¡Al centro y para adentro! Y en el fin de los tiempos, todos vamos a morir. Como en esa película, perdieron la vida. Esto ha sido, monjes fanáticos, en el fin de los tiempos. Así es como los monjes fanáticos, dejan la abadía de Joby FM. No sin antes dejarnos un mensaje de despedida en el último episodio. Recuerden escucharnos, leernos a través de www.monjesfanaticos.com y si se quieren suscribir por Spotify para nuestros programas, a través también de nuestro podcast. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros, por oírnos. Nos estamos despidiendo ya, en el último episodio. Gracias a ti, fanático, que estuviste cada domingo con nosotros. Gracias por tu compañía, por tus comentarios, por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo a mi familia, que ha aguantado muchas cosas por este programa. Yo también, un saludo a Andrea y a Lilo. Don presidente. Con toda la humanidad, estamos en los minutos finales. Alguno quizás logrará sobrevivir a este fin de los tiempos. Ya les mostramos cómo. Y recuerden que en Chile, cuatro de cada cinco desastres prefieren Chile. Así que las posibilidades son muy pocas. Ha sido un gusto, pero nadie sabe todos los finales. Nadie sabe todas las historias. El Super Domingo es duro de roer. Hobby FM es duro de roer. Con un gran equipo. Así que esto ha sido Monjes Fanáticos. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.